En seguimiento a las actividades proselitistas de LAS y el candidato presidencial de la república, les compartimos que Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se encuentra en Querétaro y en la cobertura informativa estás tú, nuestro enviado especial Gilberto Molina. Muy buenas tardes Gil, te saludo con gusto. Adelante con el reporte. Carla Leti, la saludo desde Querétaro, donde Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su plan de acciones república de y para las mujeres en vísperas precisamente del Día Internacional de la Mujer. Prometió impulsar y modificar algunas leyes como la Ley Olimpia, también contra la violencia vicaria, es decir, el daño que sufren las mujeres por parte de sus parejas a través de los hijos. También dijo que impulsará los gabinetes paritarios y eliminará la brecha salarial. Y algo muy importante, el impulso a las fiscalías especializadas de atención a feminicidios. Estas fueron sus palabras. Vamos a ser obligatorio por ley, en una ley general, que obligue a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada por feminicidio. Sheinbaum también dijo que apoyará la causa de las madres que buscan a sus hijos y a sus hijas. Estas fueron las palabras y el compromiso que estableció. Vamos a apoyar a las madres buscadoras y son dos acciones, evidentemente, igual que en el caso de la seguridad. Es la prevención, la investigación para poder prevenir un delito como la desaparición. Claudia Sheinbaum también retomó el tema de los estudiantes de Ayotzinapa y dijo que si hay una reunión pactada con el presidente, si hay investigación y si hay detenidos, no se explica por qué hechos como el del día de ayer en Palacio Nacional. Por la tarde, cierra sus actividades aquí en Querétaro. Yo me despido con las imágenes de mi compañero Yuyin Pasol. Carla Aleti, muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu equipo.